Bueno, como todos sabemos, en el día de hoy se ha realizado la segunda reunión de este diálogo bilateral entre la República Dominicana y Haití. Tenemos allá a nuestra compañera Danilsa Vargas, exactamente en Quimamí, para que nos cuente cuáles son los últimos pormenores que puede ofrecer al respecto. Danilsa, buenas noches. Sí, buenas noches, Ana Rosina. En efecto, son exactamente casi las 10 y 20 de la noche y todavía nos encontramos aquí en Quimamí, en la Fortaleza Militar, Juan Pablo Duarte. Y la verdad es que esto que inició alrededor de las 11.30 de la mañana, más de 10 horas, todavía no ha terminado. Alrededor de las 9.30 de la mañana exactamente, fue que inició lo que es la redacción de la declaración conjunta de ambos países. Y esta declaración debe traducirse tanto en español como en francés, que fue el punto donde se generaron los problemas, los tranques, en la pasada reunión del 7 de enero. Hace alrededor de unos 15 minutos, vimos que del salón donde se está haciendo esa redacción de la declaración conjunta, salió el primer ministro haitiano y pues estuvo en las afueras y tratamos de obtener alguna impresión con él, si es que se había retirado de dicha reunión. Pero al parecer la información que nos han suministrado es que estaba conversando vía telefónica con el presidente de Haití, Michel Martelly. No sabemos cuáles serían los puntos que le estaría comunicando al presidente haitiano, pero retornó nuevamente al salón donde se está haciendo esa redacción y dijo que eso se está llevando a cabo sin ningún problema. Nosotros estamos a la fuera del salón, no tenemos ninguna información, vemos entrar y salir a los funcionarios, pero no nos ofrecen ninguna información sobre la declaración. La verdad es que esta ha sido una reunión mucho más larga que la pasada del 7 de enero, que fue el primer encuentro entre República Dominicana y Haití que se realizó en Juana Méndez, Haití. Y la verdad es que, como te digo, ya sí son ahora mismo exactamente las 10 y 20 de la noche y esta reunión inició a las 11.30, o sea, estamos hablando de casi 12 horas de desarrollo de esta reunión. Y es que desde que llegaron las comisiones dominicanas y haitianas se reunieron por separada, de manera sectorial, discutiendo los temas que tienen que ver con migración, los temas que tienen que ver con agricultura, aduanas, comercio. Y luego de esto fue que se dieron las declaraciones que vimos previamente al inicio del noticiario sobre el reportaje de los temas que se manejaron. Al término de esa declaración, la prensa se retiró del salón, ellos procedieron a iniciar la reunión formal, donde se expusieron esos puntos ante los representantes de los organismos internacionales que fungen como observadores en esa ocasión. Y luego de esto, a las 9.30, como ya informé, culminó e inició la redacción de la declaración conjunta, que es lo que esperamos hasta este momento. Lamentablemente, así está la situación aquí en Jimaní. Nosotros que llegamos poco antes de las 9 de la mañana, ya tenemos más de 12 horas en este recinto militar de Jimaní, cubriendo lo que es la incidencia de este segundo encuentro entre ambos países. Ya sabemos que el próximo encuentro será el 3 de marzo, porque al inicio se había acordado que esas reuniones se harán mensualmente el primer lunes de cada mes. Y esa es la información que manejamos hasta el momento de la Rocina. Bueno, muchísimas gracias a Danilsa y a todo ese equipo de NSDN que ha estado allí desde tempranas horas de la mañana, cubriendo este diálogo bilateral con la ausencia, como dijo Danilsa, en la primera intervención de los miembros del CARICOM, que se suponía que estuvieran como observadores, pero allí no han estado. Gracias a Danilsa y seguimos ahora con más noticias.